La última La jugada preparada de palmero de Inamn, ¿cierto? No, a partido el con Fran. Había que hacer algo. El chabón dijo Fran y la tiró yo al corno. Y Fede está en la otra punta. Para ahí se hizo la jugada. Yo la miró a Fran y se hizo la boca. Es que era preparada. ¿Sabés lo que me dijo? Es un magdaliche. Fue un magdaliche. Lo que pasa es que me tiraste muy malo. Pero por lo menos que... El árbitro quería un tiro al árbitro. A mí era para una bomba. No puedo terminar un partido por ese tipo. Más o menos. No me pasa por abajo. Yo la veo... Si yo me quedaba así, iba por allá. No me pongo que me pongo. Fíjate la recha, es... Fíjate la recha, es... Fíjate la recha. No me pongo que me pongo. No, 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 no. Se le fue acá, boludo. A mí me encantó. Fue este postudo, mirá la pelota, después los 11 en la cancha los miran así a palme y como si no quise. Igual no, el Biggie, igual lo hay. Y la cena del Messi. Y la cena del Messi. Así que me cagó, pues. Y el paquete, eso. Y el paquete, eso. Y el chabón tenía ahí. Es verdad que cuando vio que era con la foto, se tocó con la boca. O sea, es un hijo de... Buenísimo, Aguaren. Para, me agarraste vos. Está con él, terrible. No, 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 no. A ver, vos hubo un corner también que cabecea entre ellos, pero clarísima. Yo la quise rebotar a Besequimenea, si la venganal y 또 al arco al segundo palo. ¿La quito de ellos para mí? Sin desata. Esa tipo malentesita. Uno meti con palo, viste. Mario, como era complicado esto. Viste el puntinazo, ahí, en esta. El brazo, en el brazo. El return of the champ pero amigo, pero que no digan todas Fran agarra el short se agarran los dos pero te la cobra dos y no se agarran los 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 y no se agarran los y no se agarran los dos y no se agarran los dos y no se agarran los y no se agarran los dos 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 y no se agarran los y no se agarran los dos y no se agarran los y no se agarran los dos 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 y no se agarran los dos